Guatevisión, lo mejor que ves, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Los guatemaltecos residentes en Nueva York mostraron su orgullo chapín durante el desfile del Día de la Hispanidad en aquella ciudad. Este es el reporte de nuestro colaborador, Gerson Miranda. Uno de los eventos más emblemáticos a nivel anual en Manhattan es el desfile de la hispanidad, el cual reúne a todas las culturas hispanoamericanas del continente. Asimismo, la comunidad guatemalteca se hace presente en este desfile. Guatemala tiene ya como delegación ya muchísimos años de participar ante el Comité del Desfile de la Hispanidad en este magno desfile de la Quinta Avenida. Le podría decir que solo Casa de la Cultura tenemos más de 30 años de estar participando, pero antes de esos años ya estaba una organización. Ellos fueron los que abrieron la puerta como delegación guatemalteca muchos años atrás. Es muy fundamental que nos informemos, que nos demos cuenta de que existe este tipo de actividades aquí en Nueva York para que podamos acercarnos y asimismo tener ese abrazo guatemalteco que nos sabemos dar para que demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo los guatemaltecos aquí fuera del país. Lo importante de este momento, de este día, es que se dan cita muchos guatemaltecos y mucha gente de muchos países sobre la Quinta Avenida de Nueva York y todos vitoreando, aplaudiendo, gritando a sus paisanos que los están representando a través del desfile. Hay muchísimas banderas de otros países que también cuando pasa Guatemala nos gritan viva Guatemala y recuerdan Tijal, recuerdan Atitlán, recuerdan la antigua, o sea que verdaderamente nos llevan en el corazón. Estoy muy honrada porque me escogieron como mariscal de la delegación y realmente es un honor poder venir a Nueva York y compartir con toda la comunidad guatemalteca, con la comunidad latina y sobre todo representar a nuestro país en este gran desfile, porque la verdad yo nunca había, nunca lo había visto, nunca había sido partícipe y ahorita que vine me empiezo a llenar como de orgullo y de honor y de ver a Guatemala y Nueva York, me llena hasta las, se me pusieron como los ojos llorosos, ¿sabes? Pero muy contenta. Aunque la tierra que los vio nacer esté lejos, los con nacionales se hicieron presentes y gritan el nombre de su amado país, Guatemala. Me siento muy alegre al ver mi gente guatemalteca para aquí desfilando y a Guatemala yo le llevo en mi corazón, ya llevo mucho tiempo aquí en este país y me siento muy alegre al ver mi gente en este país, que habemos muchos latinos aquí, pero estoy muy feliz de estar participando y sacando adelante a nuestro país. Pues yo lo vi muy interesante y muy, me agrada mucho de que haya participado en nuestro bello país Guatemala, que a pesar de las situaciones que están viviendo en nuestro país, han representado muy dignamente. A pesar de que la lluvia se hizo presente en el 52º aniversario de este desfile, la comunidad hispana, guatemalteca y latina, con una colorida participación, celebran el orgullo de ser hispano. En la ciudad de Nueva York, por una Guatemala en paz, Gerson Miranda, Noticiero, Guatevisión. Y nuestros usuarios en las redes sociales compartieron y demostraron su amor a la patria. ¡Gracias!